El presupuesto hace un reflejo y el resultado del diálogo es un camino que es importante para garantizar que el crecimiento económico frágil que nos encabeza después de la peor crisis que Aruba llega a conocer, después de la crisis de lago en el 2009, que nuestra economía está creciendo, que nos invertimos grandemente en la recuperación de poder y la compra de nuestros ciudadanos, que nos crea un clima de inversión, que tenemos confianza y tenemos una perspectiva para el futuro de Aruba, que nos ponemos en base, que en dos términos aquí nos ponemos en la base, lo que es necesario también para garantizar que en las finanzas públicas también sea sostenible y duradero para el siguiente año. Es una tarea sumamente importante para la cual me quiero felicitar también la amenaza de finanzas, señor Wanda Wieterskin, para sobre, no está una tarea fácil, está una tarea que camina continuamente junto con el colega del ministro Bottingo, llega a la austerización, llega al planeamiento, lleva a la deliberación también con el partner social, con la forma parte de la totalidad de la austerización con el señor Haas, pero una austerización que se muestra con la perspectiva, queda un desarrollo social y económico positivo para el futuro de nuestro país y acepta una diferencia muy grande con nuestra mirada en el pasado, que tenemos que tomar medidas, nuestra perspectiva y recursos que están dentro de la base de el paso que vamos tomar, que vamos repartir con nuestros ciudadanos. Y aquí cada uno está poniendo para garantizar un desarrollo justo en todos los barrios, en todas las comunidades, para toda la gente por compartir el futuro de nuestro país y no más, de manera antes, un grupo chiquito. No estoy contento. Paso, aquí está un hobby importante. La reforma está un hobby amplio y un hobby profundo y aquí está la base también para los siguientes tres años que tenemos las finanzas públicas estabilas para hacer el desarrollo económico. por continuar y que los recursos que nos estamos ganando de un crecimiento económico nos posible para curar para la escuela, para nosotros mucho, para las casas de los grandes, para curar para estar con un handicap por ganar un ayudante y para curar también para el equipo médico de Aruba 30 de una fase nueva en su historia. Pero sobre la prosperidad no está sostenible ahora está quedando para un grupo chiquito. La prosperidad está sostenible ahora va a repartir justamente con el estando de menos recursos, con el bienestar, con las cosas que nos están, con los reparaciones de los lados, con los reparaciones de los lados, con ayuda para los grandes, con ayuda para los handicaps. Y ahora nos ponemos la base para la visión de un desarrollo sostenible para continuar. Y la palabra de felicidad es que me agradecemos a la fracción de la AFP que sostiene el presupuesto aquí y a dar el aporte de una forma muy constructiva. El presidente del Parlamento que dirige la reunión de una forma muy fuerte, muy clara. Y también, naturalmente, mi colega mi ministro hace un tremendo trabajo durante la semana que pasa para producir el presupuesto aquí. Pueblo de Aruba, gracias por su confianza y el cambio en el que ahora elegimos en el 2009, ahora reelegimos en el 2013, está ganando la dirección que la comunidad espera de nosotros.